Un saludo de bienvenida a todos los telespectadores que siguen nuestro canal público. Estamos en las entrevistas a los candidatos y candidatas a hermano o hermana mayor para la romería del Rocío que se nos avecina, la de 2024. En esta oportunidad tenemos la suerte de contar con Macarena de la Torre López. Gracias por estar aquí con nosotros en el plató. El placer es mío, me encanta siempre venir a vuestro plató, pero hoy es un día muy especial. Estupendo. Vamos a realizar el cuestionario que es nuestro modo de arbitraje para que los vecinos y vecinas puedan escuchar las diferentes candidaturas a un puesto de tan altísima responsabilidad. Bueno, empecemos. Macarena, ¿por qué ha decidido presentarse para este 2024 como hermana mayor? Bueno, para justificar y fundamentar esa pregunta tengo que remontarme al año 1986, donde fui diagnosticada de un tumor en la boca. Y bueno, pues hubo que intervenirme de emergencia, de urgencia, y coincidía con la época de la romería de aquel año. Entonces yo tenía mi traje comprado para estrenarlo, que mi madre habló con el grupo de médicos y les dijo, mira, la niña va a ingresar después del recorrido porque por lo menos la criatura que estrené su traje de flamenca. Bueno, pues se me intervino y bueno, se abrió lo que había y con la suerte y muchas peticiones a la Virgen del Rocío, aquello parece ser que lo que pintaba no fue, fue todo positivo. Y bueno, mi madre en acto de acción de gracias a tantas peticiones como hubo en casa, porque yo de vez en cuando veía ciertas lágrimas, yo no entendía, yo estaba muy triste, pero porque yo no iba a ir al Rocío. Entonces también con el ánimo de consolar a aquella niña en un hospital, que no entendía por qué estaba allí, yo quería ir al Rocío sí o sí, pues mi madre tuvo a bien de, en acto de acción de gracias, ofrecer a la Virgen del Rocío que yo un año fuese hermana mayor. Con la anécdota que de que en aquella época no podían votar las mujeres, ni las mujeres podían ser hermanas mayores, pero ella, digamos que lo, le estructuró todo y decidió que sería un hermano mío para que yo fuese hermana mayor. Con la suerte de que los tiempos han cambiado y han avanzado y gracias a Dios pues eso es posible. Y tengo también que añadir algo que es muy bonito, anecdótico, que es que la vida me puso políticamente en una familia muy rociera, regentada por mi suegro Cristóbal Carrasco, Cristóbal la Nona, que casualmente se presentó dos veces. Entonces aquello creo que también reafirmó mis ganas de hacer eso para que también el hombre viera en mí reflejada esa ilusión que él tuvo por cumplir y que no pudo ser. Entiendo. Bueno, teniendo en cuenta las vivencias que estarán teniendo lugar alrededor suya, ¿se acuerda de alguien especial en estas fechas? Pues mira, a lo largo de los últimos años, desgraciadamente, hemos tenido que despedirnos de familiares y amigos que han venido conmigo de la mano, no solo en este caminar, sino en la vida entera. Pero bueno, al hilo de la pregunta anterior, obviamente me acuerdo de mi suegro Cristóbal la Nona. Allá por el 2020 hice por primera vez oficial mi candidatura que nos azotó la pandemia y yo recuerdo con una felicidad extrema como ese hombre enfocó todo este proyecto en forma de sueño porque él veía reflejado en mí aquello que hace unos años él quiso emprender y que no le fue posible. Entonces, obviamente me tengo que acordar de él. Pero tengo clarísimo que donde quiera que esté, en esas marismas azules en las que creemos todos los que somos rocieros, está viviéndolo desde la alegría y desde el júbilo, de ver cómo lo estamos disfrutando día a día. Bien, vamos a hablar precisamente de familiares, de allegados, que comentan, bueno, cómo están viviendo, digamos, estas semanas, meses de ilusión. Sí, mira, como te he comentado antes, esta decisión forma parte de mi vida desde hace 40 años, por el tema que te comentaba. Entonces, en casa, en cualquier comida, en las navidades, en los propios del Rocío, siempre se ha hablado, el año que Macarena sea hermana mayor, el año que Macarena sea hermana mayor. Pero claro, a esto tengo también que añadir el grupo de personas, de amigos, y en un principio eran allegados, pero que se han convertido en una familia consolidada, que se han tomado esto como algo suyo. Tenemos que tener conciencia que los hermanos mayores tienen a su cargo una responsabilidad importantísima, que es un acto de servicio al pueblo, y todo ello impulsado por la fe a la Virgen del Rocío. Entonces, entre familiares y amigos, esto es algo que se está tomando desde la ilusión más grande del mundo, y nos ha hecho y nos está haciendo disfrutar desde ya, pase lo que pase, pero vivimos cada momento, que yo creo que es la trascendencia del Rocío. Bien, bien. Precisamente le quería hablar también de responsabilidad, ha hablado de acto de servicio, y me gustaría saber y dar a conocer a los vecinos y vecinas, ¿cómo planificaría una responsabilidad tan ingente que supone, desde que, caso de resultar hermana mayor, nos lleva rápidamente, prácticamente en esos 50 días, a las fechas de Pentecostés? ¿Lo tienen hablado, lo tienen comentado? Mira, yo creo que el punto cero de una organización de una romería radica en ir de la mano al 100% con la institución que nos avala, que es la Hermandad Matriz de Almonte. La Junta de Gobierno es una Junta que está capacitada, cualificada, y que es que ellos tienen sus planificaciones de un año para otro. Solo hay que mirar hacia detrás para ver cómo los distintos hermanos mayores que nos han antecedido han hecho romerías extraordinarias. Yo creo que la clave y lo imprescindible es hacer de esa Junta de Gobierno y de mi equipo, todos unos, un equipo, que al final nos convirtamos incluso en una familia rociera. Y, por supuesto, lo que te he dicho antes, contar con un equipo comprometido, con un equipo de personas que tienen conciencia plena a lo que van, porque hay muchos de ellos, en donde me incluyo, que hemos vivido ya lo que es una romería en la hermandad. Y ya está. Teniendo claro eso, que vamos a servir al 100% al pueblo de Almonte y todo por la fe que le profesamos a la Virgen del Rocío, en base a eso creo que todo debería fluir de manera bonita, natural y correcta. Bueno, vamos a ponernos precisamente en ese día, el Día de las Votaciones, el Domingo de Resurrección. Una jornada de gloria del pueblo desde primera hora hasta pasadas, las 12 de la noche, allí en la parroquia. ¿Qué le gustaría comunicar precisamente al pueblo de Almonte en relación a ese domingo? En primer lugar, que ya llegarán las invitaciones a cada casa del pueblo para que nos acompañen en un día tan especial para Almonte, como es el Domingo de Resurrección. Y después también concienciar a los hermanos de la hermandad matriz de Almonte que por mucha fe, devoción, voluntad, empeño que tengamos los candidatos, que en este caso somos tres, que tengo que destacar, que tenemos una relación extraordinaria, decir que estamos en manos de sus voluntades, que ellos son los que van a decidir quién va a salir o quién no. Está claro que decidas lo que decidas, no va a ganar uno, no va a perder otro, va a ganar siempre el pueblo de Almonte, porque el pueblo es sabio. Y entonces simplemente eso, animarlos a que acudan, a que bueno, que se cercioren, de que están correctamente incluidos en los censos. Y nada, me gustaría que fuera un año especial en cuanto a que la asistencia de los hermanos fuera considerable. Muy bien. Bueno, ¿qué le supondría en su vida, en su trayectoria, en el ámbito familiar, de las personas que están pendientes de su candidatura, resultar elegida hermana mayor? Para mí, resultar elegida hermana mayor supondría llevar a cabo un sueño que me viene acompañando desde toda la vida. Pero sí es cierto que a lo largo de los años he experimentado espiritualmente algo especial y que me hace tomarme el representar a mi pueblo como hermana mayor como otro sacramento más. Yo me he bautizado, yo hice la comunión, estoy confirmada. Y para mí sería una reafirmación en la fe a la Virgen del Rocío y una oportunidad para poder agradecerle a la Virgen tantas peticiones que les he hecho y que me ha concedido a lo largo de mi vida. Y por supuesto, poder vivir un Rocío con mis padres, con mi suegra, con mis hermanos. Poder disfrutar de un Rocío, no solo de la amistad, sino de la familia que está aquí, que a veces, bueno, hay esos hachaquillos, pero que con la fe todos tiramos hacia adelante. Y para mí es un sueño importante, pero sobre todo verlos a ellos, a los mayores, que estén con nosotros, porque están disfrutando de este caminar de una manera extraordinaria y excepcional. Bien. Bueno, vamos a ponernos también en el otro caso. Si no resultara elegida hermana mayor de la hermandad matriz, ¿volvería a presentarse? Mira, los caminos de la fe están para andarlos y para caminarlos. Y si tienes un principio, tienes que llegar a un final. Todo ello, si contamos con salud y con la fuerza suficiente, pues claro que sí, los sueños no deben de tener fecha de caducidad. Bien. Bueno, vamos a hablar de la romería, que seguro que también va a apetecer mucho las respuestas de Macarena de la Torre, que hoy nos acompaña como candidata a hermana mayor. ¿Qué significa la romería del Rocío en su vida? La romería del Rocío, desde niña para mí, era, imagínate, la época del año donde yo me sentía yo de verdad. Yo he sido una niña siempre que, bueno, me sentía con una conexión muy especial con la Virgen de Rocío. Quizá, quizá no, vamos, garantizado, heredado por mi madre. Mi madre es Mariana. Mi madre era abuela almonteña. Anecdóticamente yo he necesitado, pues, adquirir también ese legado que mi madre me ha dado. Entonces, pues, ¿qué supondría? Pues sería llevar a cabo todo eso, todo eso que lleva una vida entera, una pensando y lleva meditando. Meditando, para mí sería, pues, el culmen de los culmen. Como he hablado anteriormente, espiritualmente llegar a, yo creo que a lo máximo que una persona que es rociera de convicción puede aspirar. ¿Y la Virgen del Rocío? La Virgen del Rocío forma parte de mi ADN. La Virgen del Rocío me encanta cuando se le pregunta a las personas mayores, y no que te dicen, para mí es lo más grande. O sea, y se quedan ahí. ¿Te parece poco que la Virgen del Rocío sea lo más grande? La Virgen del Rocío es el punto de partida y el final. Es aquello donde nos encomendamos ante situaciones de desesperación, de no saber qué hacer. La pandemia ha hecho mucho, ha hecho a muchísima gente acercarse a la devoción de la Virgen del Rocío ante situaciones extremas, ¿no? Y entonces, pues, la Virgen del Rocío, pues eso es un referente. Y la Romería, la Romería del Rocío, creo yo también que debería ser una forma de vida que extrapolásemos a los 365 días del año, aquel espíritu que nos invade, ¿no? De ver pasar por tu casa a amigo, incluso a desconocido. ¿Necesitas algo? ¿Quieres una copita? ¿Te encuentras bien? Ese espíritu de hermandad, de solidaridad, de compañerismo, como dice la sevillana, ¿no? No puede ser rociero tan solo al año una vez. La Romería está muy bien, pero que nos contagiemos de ese espíritu solidario los 365 días del año. Para mí creo que ese es el Rocío importante. Entiendo. Bueno, vamos a intentar rescatar de la memoria de la candidata de Macarena en esta oportunidad ¿Algún recuerdo, alguna impresión especialmente memorable? ¿Dónde se nos va la imaginación? Mira, cada día, o sea, cada año, en cada año vimos momentos entrañables, emocionantes, especiales. Pero, claro, me voy a remontar a esta romería del año pasado, en la que mi marido compuso cuatro sevillanas muy bonitas a la Virgen del Rocío con la intención de que yo le cantase en la medida de lo que fuese posible, teniendo en cuenta, pues bueno, las dificultades a las que nos enfrentamos con la procesión y que todos sabemos. Y bueno, pues yo tenía un compromiso con mi amiga Paquita de cantarle en su terraza pues aquellas sevillanas que mi marido me había compuesto. Mi hijo, lo conocen mucha gente en el pueblo y es un chiquillo que tiene, bueno, pues mucha facilidad para la música, está tocando a la guitarra, ya me lo lleva a muchos sitios. Y yo con toda la buena fe del mundo, y vamos, esperando un sin por respuesta, le dije, Javier, hijo, ¿por qué no me acompañas a cantarle a la Virgen del Rocío? Si yo le pudiese cantar, porque me parece que puede ser algo muy bonito y para mí, pues es algo muy especial y entrañable que tú como hijo me acompañes. Con la sorpresa que recibí un no por respuesta, pero hijo, dice, no mamá, yo me voy a meter debajo de la Virgen mientras que tú le cantas. Claro, yo digo, hijo, no seas iluso, es una calle complicada y te puedo garantizar que eso va a ser imposible. Aquello va a ser imposible. Bueno, yo no lo convencí, me busqué un compañero que me tocase la guitarra con la sorpresa de que empezando la primera sevillana me lo encuentro en primera fila, con una sonrisa de oreja a oreja, porque me emociono, porque yo no contemplaba esa posibilidad, para mí era imposible, pero yo siempre pensaba, el año que yo vea a mi hijo debajo de la Virgen, que me toque cantarle, ¿cómo voy a afrontar eso? Pero ahí vino la voluntad de la Virgen de Rocío y me dijo, ahí lo tienes, estás sonriendo porque yo le estoy poniendo la mano. Entonces fue algo entrañable, bonito, de hecho, yo tenía un par de sevillanas para cantarle, de las cuatro era una dedicada a mi hijo y la Virgen me lo puso por delante y yo canté esas sevillanas que son muy bonitas y ya te digo, es de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, pero que han sido completamente, que me las he encontrado y que yo creo que siempre detrás de todo esto está la voluntad de la Virgen de Rocío. ¡Qué bonito! Bueno, vamos a hablar precisamente de la procesión del lunes, ¿cómo la vives, cómo la ha vivido a lo largo de su vida? Yo la vivo como la vive Almonte entero, ¿no? Yo siempre lo digo, en la romería de Rocío Almonte hace como un parón, el domingo, no, independientemente de que asistamos a los cultos, a la pontifical y todo esto, pero hacemos un parón, de hecho, me cuesta ya cada vez más trabajo vestirme de flamenca porque estamos meditando, estamos nerviosos, estamos pendientes y yo formo parte de ese grupo de personas que al final ponemos nuestras energías para que todo salga bien. Después sí es cierto que soy de esas personas que me gusta siempre estar en torno a la procesión, me gusta ver el ambiente, me gusta preguntar, me gusta en la medida que puedo echar una manilla y ya está, y después sí es cierto que desde que le canto me suelo retirar un par de horitas para preparar la voz y demás, pero para mí la procesión de la Virgen, pues digamos que es el momento culmen de nuestra romería, que podamos, a ver si puede ser que un año podamos decir, mira, ha sido la procesión de la historia o la mejor procesión de los últimos años, el empeño lo tenemos desde Almonte. Entiendo. Bueno, vamos a hablar también, por ejemplo, de otros aspectos importantes, los ha mencionado siquiera brevemente, suele participar en los cultos, ha estado en la Casa Hermandad, en otra edición de la Romería, cuéntame. Sí, sí, ya, yo he vivido un año especial, especialísimo, que salió un gran amigo mío, Isidro Medina, y vivimos la hermandad con él, que bueno, que ahí también surgió, eran señales, ¿no? Es que cada vez tengo más ganas de tirar para adelante con este sueño, y allí lo tuve claro, que íbamos a intentarlo el año que fuese. Y después, participar y colaborar en los cultos, por supuesto que sí. Te voy a destacar, por ejemplo, las novenas, las novenas son preciosas, empieza con su rosario, después están las misas, y destaco de las novenas, algunas de las homilías que ofrecen los párrocos, porque yo digo, mira, los curas, se nota perfectamente el que lleva el rocío dentro y el que es mariano, el año pasado hubo una homilía preciosa, 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 que al final son mensajes y lecciones de vida para todos los que llevamos el rocío dentro. Y por supuesto, una vez que estamos en... Bueno, me gusta vestirme para el rosario, colaborar, el camino, por supuesto, a acompañar en la medida de lo que podemos al sin pecado, me gusta ver entrar el sin pecado en Almonte, después, el jueves de hermandad, me parece que es un día entrañable para poder visitar a los hermanos mayores, porque es el día de Almonte, aunque tenemos ese plan romero ahí, pero que es el día de Almonte, la presentación de hermandades, hay ciertas hermandades que me gustan, porque disfruto, veo cómo presentan, en fin, que claro que me gustan, porque conforme vas madurando, vas conectando muchísimo más con lo que espiritualmente te aporta la romería. Y a través del culto, pues se descubren muchísimas, muchísimas cosas. Entiendo. Bueno, estamos en el final. Ya hemos presentado, de algún modo, en formato televisión, su candidatura para 2024, ser hermana mayor de la hermandad matriz de Almonte, ¿qué le comunicaría, qué le diría al pueblo, para terminar? De ser elegida, bueno, pues, de ser elegida, pues que nada, que me comprometo a servir, porque tengo conciencia plena de que ser hermano mayor no es más que un acto de servicio al pueblo en pro de la fe que profeso y que profesamos a la Virgen del Rocío, que cuento con un grupo extraordinario de personas, y que, bueno, hace cuatro años que empecé con todo esto, éramos tres candidatas, éramos Rocío Corona, Verónica y yo, fuimos azotadas por una pandemia, y, bueno, me gustaría también que mi pueblo me diese la oportunidad de no ser así, aquí estaré, porque salga o no salga, aquí no hay nadie que gana ni nadie que pierde, siempre ganará el pueblo de Almonte. Por nuestra parte, Macarena de la Torre López, candidata hermana mayor de la Romería del Rocío y desde la Hermandad Matriz de Almonte, muchísimas gracias por acompañarnos, les deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros, Rocío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!